No sé qué le pasa a esto, dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que más cabrón, le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirar siete a Terbopol, las llenas nunca pueden con Rey León Lobas locas por verme en el club, llegando con la banda de hook Todos brindando, gritando salud Ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara Que no llegarían ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca brena Soy lácrema y eso a usted sí lo envenena A ver, nena, hoy modela, ya meto a la pasarela Un estilo caro, no sé si lo ves Andamos flexiando de lunes a lunes, aranero no paro Siempre dejando cien, mirando cómo los hago, ni lo puedo creer Luego entenderé que todo se debe a que se quede un tema porque estaba muy al pez Y me gané unos pés sin mover mis pies y todavía sigo preguntando el por qué Pero no lo sé, pero no lo sé Te juro que lo intento negro, pero no lo sé Pero no lo se, pero no lo se Te juro que lo intento negro pero no lo se Ahora ando condenado, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago Condenado para el millón Ahora ando condenado, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago Condenado para el millón 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 Ey, yo, yo, ey, 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 yo No sé qué les pasa a esto Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué, por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirar si es de Terbopor Las llenas nunca pueden con Rey León Uh, uh, loba loca por el Maniclub Llegando con la banda del Jún Todos brindando, gritando salud Ey, pum, saca la Capum, saca la Capum, pum, pum Ey, pum, saca la Capum, saca la Capum, pum, pum, pum Así no logran nada Así no logran Que, que, que ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Yoja el molestón Si hablan de flow, el más cabrón del escuadrón Un parison y un minón que me miró, me enamoró, qué quilombón No sé qué me pasó, pero cuando la vi me demó Yoja y maldición No puedo hacer más nada que pensar en ella con su flow Ay, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum, pum Obvi on the drums, on the drums, on the drums Paulo Lundra Big Leagues